Nosotros venimos prestando un trabajo social comunitario a todos los usuarios de los servicios públicos en la calle 18, número 654, sin ningún costo. Nuestro trabajo es servir a las comunidades y dar conferencias también a las personas que estén interesadas en las comunidades y nos inviten al 311 mi celular 355-8057 o al teléfono de la oficina 883-5368-69. La Asociación Municipal de Vocales de Control de Santiago de Cali, estamos para servir la comunidad.